¿Cuánto debo tener ahorrado para poder entrar a una inversión inmobiliaria en el Caribe? Hablemos de números, más o menos cuánto, dame una relación aproximada. Ignacio, las propiedades que nosotros estamos analizando, tú podrías decir así, en términos muy, muy gruesos, están en un rango entre 100 y 150 mil dólares, ¿no? Ese sería un buen rango internacional para hacerlo. ¿Qué es lo interesante? En general, por ejemplo, en este caso, en México, que es el destino que estamos analizando en este lanzamiento. Hay gente que me dice, Juan Carlos, no tienes más opciones, mira que yo quiero mirar Panamá, quiero mirar República Dominicana. Nosotros tenemos como objetivo el Caribe, y eso incluye todos los países, pero vamos buscando proyectos que reúnen las condiciones en el Caribe. Esta vez estamos concentrados en el lanzamiento de la Riviera Maya, en general, en México, por muchos años, Ignacio, y esto es un tema de tradición y costumbre comercial. En la zona de la Riviera Maya, era normal tener que comprar las propiedades con el 50% de pie, enganche, cuota inicial, down payment, como lo digan en tu país. Ese era el porcentaje. Y al contado, ¿no? Y al contado, 50% tenías que entregar durante la construcción y el otro 50% en el momento de la entrega, que podrías realmente financiarlo, ¿no? Bueno, inicialmente arrancaron 100% del contado, pero luego cuando empezaron estas opciones de financiación. Luego ese 50% fue bajando, llegó al 40%, y también un poco por la competencia, por la entrada de nuevas personas, por la democratización que también ha habido de todo esto. Yo lo llamo aquí masificar un privilegio. Tú lo has dicho muy bien varias veces, Ignacio, esto ya no es un privilegio de Shakira y de Maluma. No. Esto es algo que la clase media, que personas comunes como tú, como yo, podemos acceder. Y esto es muy importante. Entonces fue llegando hacia el 30%, digamos, de manera reciente. Y ahora, digamos, con propuestas agresivas, con propuestas novedosas, en las que, por ejemplo, Broker Digitales se compromete, acuérdense, a hacer volúmenes, a negociar con el desarrollador, con ese poder que nos da la comunidad al negociar volúmenes. Entonces nosotros vamos con los desarrolladores y le decimos, bueno, ¿qué pasa? Te compro 20. El 20% de tu inventario. ¿Qué pasa? Te compro el 30% de tu inventario. Me puedes dar unas condiciones mejores. Y ahí hemos logrado cosas realmente importantes. Hoy, para que lo tengas claro, el porcentaje sobre el valor total de la propiedad, que ya te dio un rango entre 100 y 150 mil dólares, el porcentaje con el que tú puedes entrar a reservar y sobre todo a congelar el precio. Es muy importante. Es muy importante. Congelas el precio. Y esto es maravilloso. Y a nosotros nos gusta insistir en esto, sobre todo para los que ya son compradores, como Claudio, como Harold, como todos los que nos acompañan de vez en cuando por aquí, y Alejandro, que son muy constantes. Y nos encantan que nos acompañen. Tengan presente que sucede un fenómeno bien bonito. Y te lo digo también como comprador, como inversionista. Cuando tú no has comprado, todo el tiempo estás diciendo que no suba el precio, que no suba el precio, que no suba el precio. Cuando tú ya compraste, todo el tiempo estás diciendo que suba el precio, que suba, que suba. Yo ya compré a mi precio. Es un fenómeno muy particular. Yo lo siento en los chats. Oye, Juan Carlos, yo ya compré. ¿Cuándo aumenta? Uy, aumentó. Bravo. Y el que no alcanzó. ¿Qué pasó? ¿No puedes dejarme el precio antes? Y decir, déjamelo, mantéñame el matito de cuánto. Y nos escriben. Y de verdad, me reservo los nombres allí de las últimas personas que nos han escrito haciéndonos esa petición, porque no estoy autorizado. Pero de verdad, les pasa que nos dicen, ¿por qué no puedo tener las condiciones del último lanzamiento? Bueno, porque los tiempos se cerraron. El lote ya se cumplió de unidades que nos asignaron. Eso es lo que nos da el desarrollador. Y eso afecta su rentabilidad. Y él está en libertad de decirnos hasta dónde podemos hacerlo. Entonces, fíjate que esto es demasiado importante. ¿Con cuánto puedes entrar en este momento? No con el 20%. No con el 15% del valor total de la propiedad. No con el 10% del valor de la propiedad, Ignacio. En este instante y para nuestro próximo lanzamiento, y lo van a poder disfrutar los miembros de nuestra comunidad que nos acompañen, vamos a tener la oportunidad de entrar a una inversión de una propiedad en el Caribe desde el 5% del valor total de la propiedad como enganche, pie, cuota inicial o down payment. Y el otro, el otro porcentaje del 20%, 25% lo vas a poder pagar en 24 cuotas. Eso te da la posibilidad, Ignacio, para ponerlo en términos reales, de que desde 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares, 7 mil dólares, dependiendo de la propiedad que tú escojas, ya vas a poder entrar en una interesante inversión en el Caribe, congelar el precio y empezar a favorecerte de todos estos temas de rentabilidad que hemos hablado. Creo que es un porcentaje súper interesante. De verdad, de verdad, Ignacio, creo que esto es histórico en la Riviera Maya. Yo llevo 5 años allí, conociendo diferentes tipos de proyectos. Tengo clientes y desarrolladores con los que hemos trabajado, que tienen más de 27 proyectos en la zona y personas que tienen mucha influencia sobre el mundo inmobiliario. Y yo personalmente no lo había visto nunca, Ignacio. Nunca. Nunca. Poder entrar a hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe desde el 5% del valor total de la propiedad, que es lo que vas a necesitar para reservar oficialmente tu propiedad, es muy, muy interesante. ¡Gracias!